El IBEX 35 ha cerrado la sesión con caídas, pero sigue manteniendo el nivel de los 11.000 puntos, en una sesión en la que han coincidido el inicio del programa de compras del Banco Central Europeo y la reunión del Eurogrupo para repasar la lista de medidas entregada por Grecia. Algunos analistas señalan que el impacto positivo del programa del BCE ya ha sido descontado. En cuanto a Grecia, consideran que quizá el mercado resta importancia demasiado pronto a este asunto después del acuerdo inicial, cuando claramente todavía hay mucho que discutir. En el plano técnico, el IBEX 35 continúa encajado entre el soporte de los 10.920 puntos y la resistencia de los 11.249. Dado que estamos bastante cerca del soporte más que de la resistencia, José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía, advierte de que conviene vigilar el soporte entre los 10.900 y los 10.920 puntos, ya que en caso de perforarse podría llevar a los 10.600 y 10.650 puntos en los próximos días. Eso es todo. Más información en Bolsamanía. Gracias.